Noticias Internacionales con Sputnik A 182 aumentó el número de muertos por los ataques aéreos israelíes contra asentamientos en el sur de Líbano. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés también contabiliza 727 civiles heridos, entre niños, mujeres y paramédicos. Como parte de las medidas preventivas ante los ataques israelíes, el Ministerio de Educación libanés anunció que las clases serán canceladas en todo el país a partir del 24 de septiembre. Además, las escuelas de varias regiones de Líbano se convertirán en refugios para los numerosos residentes desplazados de sus hogares. Por su parte, el Ministerio de Salud de Líbano anunció que los hospitales del sur y el este suspenderían todas las cirugías que no son urgentes para poder atender a los heridos de los intensos ataques israelíes. El módulo de descenso de la nave espacial rusa Soyuz MS-25, con tres astronautas a bordo, aterrizó en la estepa de Kazajistán. Los cosmonautas rusos Oleg Kononenko y Nikolai Shub y la astronauta estadounidense Tracy Dyson regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Para el ruso Oleg Kononenko, esta fue la quinta expedición espacial, convirtiéndose en el primer hombre que acumuló 1.111 días en órbita. La India detectó el primer contagio por la nueva variante Klaid-1 de la viruela del mono. El infectado es un hombre de 38 años que llegó de los Emiratos Árabes Unidos al estado de Kerala, en la India. El 13 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África declararon una emergencia de salud pública por el brote de la viruela del mono. Poco después, la Organización Mundial de la Salud catalogó el brote de la viruela del mono en África como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El gobierno de Bolivia lanzó un ataque a gran escala por vía aérea con aviones, cisternas, hércules, helicópteros y drones para sofocar los incendios forestales que afectan la zona amazónica del país suramericano. El gobierno boliviano declaró el 7 de septiembre emergencia nacional por los incendios forestales. Bolivia registra al menos 37 incendios forestales en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, en el este del país donde el fuego ya consumió casi 3 millones de hectáreas de pastizales y bosques naturales.